El señor presidente de la república justamente está presente aquí en nuestro distrito de Pangoa pero él tiene una comunicación, ustedes saben debido al tiempo desde la ciudad de Lima no pudo estar presente pero va a comunicarse vía teléfono y por supuesto su población aquí lo escuchará Bueno, les habla hoy en Taumala les pido mil disculpas de no estar presente en cuerpo en estos momentos por razones de clima, por razones de condiciones meteorológicas para entrar a Mazamari es que no he podido llegar estuve hace dos días allá y no salí a la ciudad porque estábamos viendo otro tema pensando que el día domingo los iba a abrazar, iba a caminar con ustedes íbamos a pasearnos por el puente, íbamos a pasearnos por la acción cívica y no se ha podido recuerdo cuando en la época de campaña pasamos por este vago de Chavini y era un puente de madera me parece que bastante precario hoy día quería personalmente entregarles este puente modular un puente que tiene un largo de casi 31 metros y de inaugurar el programa nacional de puentes llamado ProPuentes un programa que este año tiene previsto colocar mil puentes aproximadamente en diferentes localidades del país porque así como la electricidad, el agua puede cambiar la vida a un pueblo un puente también puede cambiar la vida porque dinamiza el circuito económico hace más fácil el tránsito y nos facilita la vida a todos por eso es importante para nosotros darles este puente agradecerles a todos ustedes el apoyo que me dieron en la campaña decirles que estamos trabajando por ustedes, para ustedes, para beneficiarlos de ustedes que es mi preocupación, la de mi gobierno, su salud, su cuidado, su educación, etc. y por eso estamos trabajando con programas sociales como Pensión 65, PUNAMAS y otros programas que se están aplicando en todo el territorio nacional y esos programas van a seguir avanzando yo quiero por último también agradecerles a todos ustedes esta espera, esta larga espera yo también encuentro acá en el grupo área número 8 de Lima esperando que mejore el tiempo lamentablemente a estas alturas ya no van a mejorar el tiempo o muy poco será lo que mejore en todo caso queridos compatriotas me comprometo con ustedes en regresar en estar nuevamente allí, les caigo en cualquier momento buscaré un pretexto para irme por allá para saludarlos, escucharlos recibirles de ustedes esos papelitos, esos oficios que me dan creo que ahí está Lu Lu, estás ahí para que levantes la mano y te vean quiero que recibas todos esos papeles que me iban a dar y me los hacen llegar acá a Lima para darle respuesta a todos esos pedidos, solicitudes, quejas de todo lo que hay y lo que me envían para darles una respuesta y regresar en la próxima que pueda regreso para allá con respuestas a su problemática quiero por último también señalar que estamos trabajando el tema de la seguridad y queremos que colaboren con nosotros con nuestra policía con nuestro ejército para que podamos pacificar toda la zona del país y podamos darle mayor tranquilidad a nuestras familias un abrazo fuerte a cada uno de ustedes particularmente a la gente más pobre a los niños y las niñas más pobres del país vamos a trabajar con ustedes seguimos trabajando y en ese trabajo cometemos errores cometemos aciertos pero lo importante es que lo que nos une es el corazón lo que nos une es el compromiso que les ofrecía a ustedes y ese compromiso es lo que voy a cumplir y lo que vengo cumpliendo les agradezco a todos ustedes porque si no hubiera sido por el voto de ustedes yo no estaría como presidente de la república por lo tanto solo soy un servidor más para ustedes para cumplir el sueño y las esperanzas de ustedes pero tenemos que trabajar todos juntos todos juntos para sacar adelante a nuestro país para sacar adelante a nuestras familias y a nuestros hijos quiero que disfruten de esta acción cívica que no va a ser la última vamos a seguir llevando acciones cívicas para darles atención de salud atención de diversos servicios para que ustedes tengan en agricultura educación salud etcétera tengan el apoyo de su gobierno muchas gracias a todos ustedes les pido nuevamente mil disculpas que no estén presentes me comprometo a viajar a visitarnos a ustedes en compensación por no haber vivido ahora y todas las veces que pueda visitarnos a ustedes un abrazo fuerte y que viva el Perú hemos escuchado las palabras del señor presidente un mensaje directo muchísimas gracias señor presidente de la república hoy ante un mal atazo aquí su población pangoína satipeña lo he escuchado atentamente entendemos por cierto que ha sido el problema justamente del problema climatológico el que ha impedido su presencia las autoridades en pleno han estado aquí en nuestro distrito de pangoa esperando su presencia pero vale ese esclarecimiento estoy seguro que en cualquier momento usted estará arribando aquí a nuestra provincia de satipo aquí a nuestro distrito de pangoa indudablemente hay una serie digamos de lemas de mensajes de pancartas que estamos presenciando jóvenes a la obra jóvenes a la obra del programa juvenil entre